Buenas gente, aquí seguimos en Debian 12 BookROM, ya sabéis, la rama estable de esta maravillosa distro comunitaria. Y bueno, hoy os quiero hablar, va a ser corto y breve, seguro, os quiero hablar de las costumbres que tenemos cada uno en nuestras distros. Yo, por ejemplo, en Debian, tengo una costumbre que os la voy a comentar, por si os sirve, a lo mejor a vosotros diréis, pues qué tontería, pues no sé qué, pues yo lo hago así, pues yo lo hago asado, ¿no? Pues cada cual tenemos nuestra manera de trabajar en nuestra distro. Yo uso Debian hace muchísimos años y siempre hago estas cositas. Bueno, a la hora de manejar la distro, a la hora de manejar Debian, sobre todo en Debian y basadas como Ubuntu, Min, etc., ¿no? Pues yo suelo tener siempre algunos kernel, ¿no? Porque en Debian es muy fácil tener kernel poner y quitar, ¿no? Aquí voy a mostrar una fotografía de una pantalla que acabo, una fotografía del group, de nada, la acabo de sacar hace unos minutos. Tengo el kernel Zabli, el 668 y el 667. Ya sabéis que cuando llevas X kernel, el propio APT te dice, bueno, tengo muchos, ¿quieres eliminar los más viejos? Con Auto Remove, lo eliminas y ya está. Y entonces aquí veis el 610, que es el kernel que trae Debian 12, RAM estable en repositorios. Creo que cuando se instala por primera vez es el 610-15. Lo que hay detrás del guión es, supongo yo, si me equivoco creo que no, pero si me equivoco me lo decís abajo en la cajita de comentarios, por favor. Es la compilación, es decir, que este kernel, el 610, con este número hace 17 veces que lo han reconstruido, ¿no? Porque han agregado cosas o cualquier otra cosita. Hasta hoy mismo, hoy es 1 de enero, como veis en el reloj arriba de Genome, estaba el 610-16. Y me saltó la actualización. Yo siempre entro en terminal y digo APT Uday, Ugray, etc. Y me saltó que ya estaba el 610-17. Pero, ¿qué pasa? Que los kernel Debian suelen meter el kernel. No suelen meter las cabeceras del kernel, los headers. No digo header, alguien me dijo, no, se pronuncia headers, cabeceras, headers. Bueno, pues header o header. Entonces, a mí me gusta, a mí me gusta, na, 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 na. A mí me gusta, pues evidentemente, instalar las cabeceras del kernel por si vas a compilar de manera manual o cualquier otra cosa, un módulo, etc. Siempre te van a hacer falta los headers o las cabeceras del kernel. Y también sirve, por ejemplo, ya os digo, si estáis en el kernel 610-15 o-14 o-13, vais subiendo al-15, al-16, al-17, pues tenéis que ir, en mi caso, en particular, mirando que las cabeceras también del kernel se vayan actualizando a lo que hay detrás del 610. Por ejemplo, si yo estaba en el 610-16 el kernel y las cabeceras, pues se me actualizarán también. Pero si en el 610-16 no tenías las cabeceras del kernel, los linux-header-16, no se te van a actualizar al-17, porque no lo tenías. Entonces, yo lo hago de manera manual siempre con SINAPTIS. Se puede hacer desde la terminal, instalar las cabeceras de la terminal, sí, de manera muy rápida y sencilla, pero bueno, recuerdo. Te voy a decir cómo hacerlo desde SINAPTIS como yo lo hago. Abrimos el gestor de paquetes SINAPTIS, que es una interfaz gráfica para APT, maravillosa, auténticamente. Ponemos nuestra contraseña de root. Yo tengo en Debian, en Debian tengo dos contraseñas diferentes, root y la de superusuario. Bueno, ponemos linux-image-6.1.0. Y aquí vemos la cantidad de kernel. Ya os digo, no recuerdo por qué número venía kernel Debian cuando salió. Debian 12, si por el 13, el 14 o el 15. No obstante, yo he ido subiendo. Entonces, veis que aquí, como dije antes, ya estamos en la 6.1.0.17, guión 17, que es realmente el 6.1.69 en el que se basa. Entonces, ¿cómo sabemos si tenemos desde SINAPTIS, cómo sabemos si tenemos las cabeceras? Pues si queremos averiguarlo sobre la versión 17, sobre la que pone guión 17, ponemos guión 17, ya SINAPTIS nos filtraría simplemente a todos los guiones 17, que sería este. Y yo de mi cuenta he instalado la variación RT-RealTime, que también lo mete Debian en su repositorio, que está firmada. Veis, SIGNAPTIS, que es oficial. Esto yo lo he puesto por probar, ¿no? No hace falta realmente si no te dedicas a una cosa de audio importantísima multimedia. RealTime es una variación de kernel que está preparada para, ya sabes, procesos en tiempo real, etcétera, etcétera. Pues bueno, entonces, esto lo he instalado por mi cuenta, pues ya ahora digo, ¿cómo sé si las cabeceras de este 6.1.0.17 normal y 6.1.0.17 RT-RealTime están instaladas? Pues simplemente, aquí cambio imagen por header, aquí arriba, headers, y instalo de manera manual, clic derecho, pues le doy a instalar, ok, a mí no me sale a instalar, porque ya lo he instalado hace un momento, pero bueno, la voy a instalar, normalmente le das a este, al que pone como, linux header 6.1.0.17.amd64, y como dependencia se te instalará el como, el que pone como, ahora si quieres el RT, como el RT, como hemos visto antes, pues simplemente marcaríamos también el linux-header-6.1.0.17.rt de RealTime, ok? Y tendríamos la, las cabeceras, pero ya digo que es un kernel opcional, un kernel de baja latencia, y pues no sé, vamos a verlos, por ejemplo, vamos a poner nuevamente con un kernel que no tenga instalado, con el 6.1.16, por ejemplo, que lo he desinstalado yo manualmente, vamos a poner imagen, esta tarde lo he desinstalado, y vamos a poner aquí el 16, 16, ok? No hay ninguno, porque yo lo acabo de quitar de manera manual, entonces, para instalar una versión, supongamos que este es el 18, pues simplemente clic derecho, marcar para instalar, ok? Ves que el normal, está el Cloud, DBG, DBG, nada, eso es otra cosa, el 6.1.0.16 normal, el kernel linux-images sería este, y si queramos el realtime, pues sería este, ok? RealTime 6.1.0.16, el realtime, signet, que pone firmado, este que pone un signet sin firmar, este no se toca, este que pone un signet sin firmar, no se toca ni con un palo, Entonces, si queremos el kernel 6.1.0.16, marcaríamos este, y si queremos también las cabeceras del 6, marcaríamos este, y luego clic derecho, marcar para instalar, y si queremos las cabeceras del 6.1.0.16, ok? Pues, aquí arriba, en el filtro rápido, en el cuadro de búsqueda filtro rápido, quitaríamos imagen, ponemos gadders, y aquí tenemos linux-gadders 6.1.0.16, ok? A mi de 64, y nos instalaría como dependencia el common, ok? Y ya está, y si queremos también el RT, pues el RT, el realtime, pero ya digo, realtime, mayormente es un cabrillo mío, porque me gustan los temas de audio, y todas estas cositas, y entonces, así es como lo hago yo, así es como lo hago yo, de manera manual, ¿no? Desde Sinastic, ya digo, se puede hacer desde la terminal, si queremos, hoy se acaba de actualizar al 6.1.17, que veis aquí, correcto, cuando salga el 6.1.18, ya como yo tengo instalado, cuando salga el 6.1.0, perdón, guión 18, 6.1.0, guión 18, como yo tengo instalado también los headers, o los headers del 6.1.0, guión 18, se me actualizarán al 6.1.0, guión 18, si no se actualizan, pues, volvemos a mirar en Sinastic, y lo vamos marcando, y lo vamos nosotros instalando de manera manual con Sinastic. Y una vez que ya tengamos todo lo que queremos, tan fácil, aunque Sinastic ya lo hace, después de instalar, te regenera el group, para que al reiniciar, como hemos visto antes, lo detecte, ok? Aquí, que esto no, este es el temporal de MKV, que es este la foto, para que luego en el group te salga el group así, así, ok? Pues, como lo detecte, Sinastic ya se encarga, pero yo siempre me gusta también tirarle un sudo, UDATE, UDATE GROUP, ok? Y vamos a poner aquí mi contraseña, taca, 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 y regenera el group, el archivo group, para agregar los nuevos carnes que hayamos instalado. Veis aquí el ZABLI, 667, ZABLI 668, 610-17RT, ok? Y el 610-17NORMALSINRT, ok? Todo correcto? Bueno, para que el kernel se vea de esta manera, también, yo me gusta el antiguo SANZA, que se vea toda la lista, hay que hacer lo siguiente, que se me olvida, entramos en mi blog www.almorejogeek.com, ponemos en el cuadro de búsqueda GROUP, tal como suena, GROUP, mi villano favorito, y le vamos a la entrada que dice, devolver a Linux el bonito GROUP de antaño blanco sobre negro y demás extras, y aquí te lo dejaré en la cajita de descripción, pues, con GEANY editamos el GROUP SUDO GEANY tal y cual, sudo GEANY etc default GROUP, y yo, pues, hago lo que pongo yo aquí, ¿no? Luego, pues, ZABLI, ZABLI default true, y que me deshabilite el submenú, para que me salga el submenú, todos, todos, como hemos visto, todos los kernel de manera presente, sin tener que abrir un submenú, que me salgan ahí a primera vista, así que eso simplemente, eso simplemente es lo que yo he hecho, lo que tengo aquí, veis, que también dejo imágenes de ejemplo, en un post que tiene ya, yo que sé, del año 2017, y todavía es actual, el GROUP en Debian realmente se maneja bastante, bastante fácil, pues, nada más, estas son las cositas que yo hago en Debian con respecto al GROUP y a las cabezaras de, perdón, sí, sí, al GROUP, al GROUP, al kernel, al Linux Images, y a las cabeceras, al kernel, los Linux Headers, o los Linux Headers, no sé, como lo veis, si vosotros ha seguido algo similar, o no, vamos a instalar el GROUP, que queramos, si queremos una versión, las cabeceras del kernel correspondientes, si queremos la variación real-time y RT, por ejemplo, en ART se llama Linux Fin, en ART tiene también varios kernel, Linux Zen, LTS, Linux Normal, etc., pues en Debian, en Debian sería mayormente, sería mayormente así, venga, espero que os haya servido para algo, si no hace falta llevarlo a cabo, pero simplemente para que sepáis un poquito más del kernel, las �